¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En anteriores programas mencionábamos que hay que estar pendientes de lo que hacen en el Congreso del Estado, los diputados, por quienes ustedes votaron, si realmente están trabajando y qué es lo que están llevando a cabo para aprobar, antes que nada, presentar y luego aprobar iniciativas de ley y reformas necesarias para favorecer a la sociedad chihuahuense en diferentes temas. Vamos a entrevistar en esta ocasión al diputado, a uno de los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, el diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, quien en entrevista para Simple Vista TV dijo, No queremos más niños desaparecidos. Sobre esto, le tendremos más adelante toda la información, la entrevista para Simple Vista TV y también sobre el tema del Congreso del Estado, tenemos a otro diputado para que les informe las acciones legislativas que están desarrollando el actual líder de la CNC, que también es diputado, reveló alguna información y sobre la situación de no estar de acuerdo con su bancada PRIista y que se va a manejar de una forma independiente de los acuerdos que puedan tomar en algún momento la coordinación del PRI en el Congreso del Estado, pero también mencionó otros temas. Dijo, podemos evitar que desde el centro del país planee las acciones que requiere el campo, aseguró el diputado Jesús Velázquez Rodríguez. Esta entrevista más adelante también y vamos a comentarles otro de los temas muy importantes, es precisamente el tema del suicidio. Ya hemos entrevistado a autoridades educativas, en esta ocasión, en este programa, entrevistaremos a los ciudadanos, más bien es una encuesta de lo que opinan sobre el suicidio y también a jóvenes, qué es lo que opinan sobre la vida, sobre la existencia. Esto se los vamos a presentar también más adelante. Y en otro programa vamos a invitar a los expertos, a los especialistas en enfermedades mentales para que nos expliquen y platiquen sobre las causas de los suicidios. Una de las causas es precisamente la depresión grave. Otra es la ansiedad. La tercera que está ocurriendo son los esquemas mentales bipolares y la esquizofrenia, otra de las enfermedades que aqueja a los ciudadanos chihuahuenses. Y es sobre esto que vamos a platicar en posteriores programas, porque hemos iniciado también, a través de la Asociación Nacional de Periodistas, Dr. Belisario Domínguez, como la Asociación de Periodistas Chihuahuenses, Dr. Belisario Domínguez, hemos iniciado una campaña para prevenir el suicidio. Y también realizaremos otras campañas. Nuestra labor social es precisamente la prevención y de alguna manera apoyar a la sociedad para tener una mejor calidad de vida. Y es también el tema del agua que vamos a abordar en estas campañas, el rescate de bosques y selvas, el apoyo para las comunidades indígenas y comunidades de artesanos, grupos vulnerables. Después vamos a comentarles con detalle sobre cada una de las campañas. Vamos a comenzar el programa después de este corte comercial y les doy la bienvenida. Rosario Aguilar Champo les da la bienvenida a A Simple Vista TV. Vamos al corte y regresamos. Una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realiza. En Chihuahua existe Lichitaip, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate a Lichitaip, visita www.ichitaip.org Fue mi error, mi fantasía Si quieres ser mi amante Mírame, no soy la misma de él Y no me arrepiento de estar Y quedarme sin nada Si bien de lugar Un rocito de peluche en el Taiwán Una gájara de res en el mar Y observo a la gente que está acompañada Vamos a presentar también algo sobre el Festival Internacional de Chihuahua. Vamos a lo siguiente La calidad vocal y el personal estilo de Jimena Zariñana para interpretar el pop y otros géneros de música alternativa fueron el marco del inicio de los eventos masivos del Festival Internacional Chihuahua 2018 Reflejos del Mundo en la capital del estado Miles de chihuahuenses se dieron cita en la Plaza del Ángel para disfrutar de este concierto en el que por casi dos horas la talentosa y joven cantante interpretó sus éxitos Jimena Zariñana es hoy una de las pocas artistas que han traspasado fronteras y han logrado éxito no solo en México sino también en el extranjero su estilo sigue fresco y propositivo y es actualmente una de las artistas que continúan generando tendencia en la música Al final del primer concierto masivo del Festival Internacional Chihuahua 2018 el cielo se llenó de luces multicolores con un espectáculo de juegos pirotécnicos que fue admirado por los miles de asistentes al evento realizado en la Plaza del Ángel de la ciudad de Chihuahua vamos a presentar la entrevista con el diputado Francisco Chávez Primeramente gracias por darnos esta oportunidad y poderle decir a todos los televidentes al medio que vienen a entrevistarnos de que hemos empezado una legislatura por parte de Morena una legislatura diferente que vamos a estar trabajando para beneficio de la sociedad tenemos que salir los legisladores he salido yo en lo personal a atender de fuera del escritorio a la gente que nos ha pedido el apoyo a las enfermeras con el problema de la homologación a las enfermedades de Chisar que tuvimos un acuerdo con el Secretario de Hacienda que nos dijo que el 15 de octubre se va a tomar en cuenta para esa homologación a 17 de ellas el igual hemos participado también con lo de la mano con el licenciado Felipe Acosta que habíamos puesto en el Congreso este folleto para participar de que no queremos más niños desaparecidos es un folleto que lo dimos a conocer aquí en la legislatura que el licenciado Felipe Acosta es el que se dio a la tarea de presentar esta información para que sea más rápido la búsqueda de los niños desaparecidos hemos participado en esta pronta resolución en cuanto al problema educativo de que entramos en los ciclos escolares que ha sido una molestia a la sociedad chihuahuense de los padres de familia que los centros escolares no se han atendido en su totalidad pero ya hemos logrado también de que se vea la oportunidad a la gente a cubrir esos espacios inmediatos sabemos de que faltan garantías a los enfermeros a los maestros a todos los trabajadores de gobierno del estado y hemos estado precisamente tocando las puertas para que se solucionen los problemas sociales que es lo que afecta a la sociedad en sí a la atención de salud a los chihuahuenses a la atención de los niños con los maestros hemos atendido el llamado el sentir de la comunidad de Naica por el cierre de la mina que tienen tres años sin sembrar sus parcelas que son 514 ejidatarios quedan totalmente desamparados al no proporcionar la mina el agua para el sustento de sus tierras para la agricultura ahorita se ven afectados en los pequeños propietarios lecheros que no cuentan con el forraje necesario para la sustentabilidad de su actividad económica que es la ganadera en la producción de leche en esa región hacemos un llamado a la sociedad al secretario de desarrollo rural para que apoye a esta gente son 29 compañeros entre ellos señoras que es un sustento para sus familias esa actividad económica hemos tocado puertas también precisamente a un llamado a los mineros de Peñoles a los que se hacen cargo de que pues afectan a una localidad cuando sale la mina se perjudican los habitantes de esa localidad de Saucillo, Chihuahua han trabajado harto a mente por lo que me está platicando todo lo que hemos hecho en este mes en beneficio en beneficio de la gente tuvimos un foro escucha tu imputado en Saucillo, Chihuahua en el Cedetis donde asistieron como 160 personas es el primer foro donde tenemos que palpar la necesidad directa de los ciudadanos en los temas del agua que yo presido la presidencia en esta legislatura en esta sexagésima sexta legislatura como presidente el problema oral que es el agua precisamente es lo que una de las preguntas sobre las comisiones que preside e integra si platíquenos pues ahí estamos planeando con la asesora con los auxiliares que están auxiliando al equipo de trabajo fortaleciendo como diputado local precisamente en la presidencia del agua tenemos mucha gente altruista honorable que viene y nos da su apoyo para el conocimiento de fondo del problema del agua aquí en el estado de Chihuahua de las plantas tratadoras de aquí del estado el cual tenemos que fortalecer una buena iniciativa realizar una buena iniciativa y presentarla aquí en el congreso porque queremos resultados no queremos iniciativas de montón y que se congele queremos resultados porque la sociedad los ciudadanos y las ciudadanas esperan resultados tienen la esperanza en los morenos que hoy legislamos aquí en el estado otra de las comisiones atender voy a estar participando como boca en la primera de gobernación verdad la otra es como secretario perdón vocal en lo que viene siendo justicia y en la otra es del cuidado del medio ambiente que también ahí vuelvo a retomar la comunidad en la localidad de Naica de Saucillo, Chihuahua de que la mina sigue desechando productos tóxicos infectando precisamente o abaratando la vida de los ciudadanos de Naica con cáncer con problemas respiratorios etc entonces si hacer un llamado a las autoridades que le pongan mayor atención al señor gobernador pedirle que no hay mucha impunidad en el estado sabemos que él no es el encargado pero él tiene el fuero para decidir las estrategias viables y no afecte a la ciudadanía al fiscal César Augusto Peniche decirle que en la entrevista que tuvimos con él no era para afectar a los ciudadanos en cuestión de los carros de procedencia extranjera que él hizo un comunicado hoy al estado de Chihuahua de que van a decomisar los carros que van a decomisar es quien cometa los actos delictivos en el estado de Chihuahua a la gente no se le puede lacerar de que él dice que regresen los autos suecos al extranjero es risible porque sabemos de que existe la corrupción desde el paso de los carros suecos que se permiten en las fronteras no puede ser posible que nuestras autoridades puestas o diseñadas por la ciudadanía no las ceren de esa manera yo creo que aquí necesitamos respuestas muchas iniciativas podemos subir pero que no queden congeladas que vaya encaminada al derecho que tiene el ciudadano y que el gobierno sea responsable de darnos respuestas al estado de Chihuahua una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realiza en Chihuahua existe el Chitaip la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos acércate al Chitaip visita www.ichitaip.org Fue mi error mi fantasía si quieres ser mi amante mírame no soy la misma de él y no me arrepiento de estar y quedarme sin nada si bien si bien me lo no soy un rocito de peluche en el Taiwán una gantara de res en el mar y observo a la gente que está acompañada y ahora vamos con el diputado Jesús Velázquez quien dijo lo siguiente vamos a escucharlo y ver ese video mucho gusto me da recibirle aquí en mi oficina y sobre todo pues para plantearle precisamente platicarle de los temas que ya estoy comenzando a abordar en ellos abundar en ellos sobre lo que tiene que ver con mi comisión que hoy me toca a mí presidir la comisión de desarrollo rural es una comisión pues que tiene que ver con todo lo que hay que llevar a cabo en el campo ver las necesidades ver todo lo que el sector primario el sentir de los campesinos se refleja y bueno pues hay que estar trabajando sobre ello usted ya tiene una gran experiencia en estos temas de la atención a campesinos al desarrollo rural platique a nuestros televidentes sobre lo que usted ha hecho anteriormente en este tema mire a mí me me dio mucho gusto el que a mí se me asignara esta responsabilidad en esta comisión como usted sabe pues yo vengo de la sierra tarahumada yo vengo de campo meramente actualmente soy el líder de la CNC en el estado y bueno uno de los principales una de las principales acciones que yo considero son de suma importancia es una iniciativa que ya hace una semana presenté que tiene que ver con la regionalización de las reglas de operación de Zagarpa como usted sabe pues esas reglas y lo que yo fundamento y agrego es la iniciativa que las reglas de operación hace cerca de 20 años no fueron creadas y no habían sido no han sido modificadas de manera importante sin embargo yo hoy la iniciativa que acabo de subir estoy contemplando y pidiendo pues que los presupuestos deben de venir de manera regionalizada deben de asignarse esas reglas de operación de acuerdo a la vocación productiva de cada estado porque como usted sabe pues en el estado aquí en el estado de Chihuahua pues hay una gran diversidad de cosas que los productores acciones que los productores tenemos que considerar acabo de nombrar yo desde la CNCA 22 representantes de 22 ramas de producción de las cuales bueno pues en función de eso conociendo toda esa problemática todo eso gran potencial que tenemos en estas 22 ramas de producción lo primero que yo considero que es pertinente que las reglas de operación de esa garpa sean regionalizadas de acuerdo a la vocación productiva de cada zona y bueno ya está planteado pero también en los argumentos en los planteamientos que van argumentados va muy bien sustentada la iniciativa porque se pretende que se llegue a obtener la municipalización de los recursos del gobierno federal que distribuía a través de esa garpa en distintos programas y bueno eso pues nos daría la verdad un realce muy importante a los productores sería una forma de que en cada uno de los municipios se trabaje de acuerdo a un techo presupuestal que el gobierno federal tuviera para que ese techo presupuestal se se considere como uno de los una de las consideraciones que debe de tener ahí para que desde el propio municipio se planee se planee y se atienda la necesidad que se tenga y de acuerdo a la problemática que se viva en cada municipio de esa manera podemos evitar que desde el centro del país desde el centro de la república de allá de México estén siendo planeadas las acciones que requiere el campo y llega la verdad acá de una manera no que es la adecuada ¿por qué? porque pues desde allá no conocen las necesidades que se tienen acá en los municipios los tecnicismos impiden que lleguen los recursos llegan tarde o no llegan en ocasiones totalmente por estar concentrados allá así es se hace una planeación desde el centro de la república entonces eso no permite que los recursos fluyan y pero además además de la tardanza que los recursos llegan tarde llegan tarde bueno no llegan debidamente a consideración de la problemática que aqueja en cada región entonces ese tema es muy importante ya lo estamos trabajando estoy considerando ya estoy a punto de también subir una iniciativa que tiene que ver también también precisamente con el mismo tema de lo que es la zagarpa donde estoy considerando también que en esta iniciativa que subiré mañana con el favor de Dios mañana jueves en donde estoy pidiendo que los recursos que vienen enfocados al Proagro que antes era el programa de Procampo y al Progan Procampo Ganadero a lo que es el programa de programas de el PIMAF el campo de nuestras manos en fin programas que vienen enfocados para pequeños productores que realmente esos pequeños productores pues a veces les llega a destiempo por ejemplo el ciclo de siembra pues les llega después de que se abre el ciclo de la temporada de siembra entonces no está bien porque ya después si les llega a destiempo esos recursos ya no son aplicados para los fines que se planearon de esa manera estoy subiendo esta iniciativa voy a subirla ya mañana para que se contemple pero además una cosa que a los productores de la región serrana sobre todo los que son muchos que son muchos en la Sierra Tarahumara hay cuatro pueblos indígenas cuatro etnias cuatro que son los Jaramuri los Tepehuanos los Guarujíos y los Pima entonces las reglas de operación deben ser traducidas en su lengua eso no ha sucedido estoy contemplando que en esta iniciativa que subiré mañana pidiendo que las reglas de operación primero se publiquen con su debida anticipación se publiquen en el idioma de los Tarahumaras los programas que van para la Sierra Tarahumara y que se pague con cheque con cheque nominativo ¿por qué? porque últimamente sacaron que tenían que pagar con tarjeta o por medios electrónicos a los Tarahumaras allá por la sierra en la barranca cuando realmente allá pues donde hay bancos allá no hay donde ir a utilizar una tarjeta entonces es una consideración que no no se había hecho pues yo para mi punto de vista eso eso debe ser o sea deben de ellos estar informados los indígenas los cuatro pueblos indígenas los cuatro etnias de la Sierra Tarahumara deben de estar informados en su dialecto los programas que existen en el gobierno entonces oiga darles una tarjeta para que cobren lo que lo que les asignan de de recursos para lo que es el apoyo pues a dónde a qué banco van a ir pues allá no hay bancos entonces venir a la ciudad ya sea a Parraal o aquí a Chihuahua o a las ciudades donde si hay bancos pues ahí se les queda todo el costo de lo que reciben y a veces yo creo ni acabar no les es costeable porque son apoyos que van dirigidos a parcelas muy pequeñas muy reducidas entonces con su cheque lo cobran ellos en el CADER o en el lugar de la Zagarpa allá que están las oficinas regionales pues ese cheque donde quiera van y lo cambian lo cambian sin ningún problema lo prometido es deuda al inicio del programa anunciamos la opinión de los ciudadanos respecto al suicidio y también sobre lo que opinan los jóvenes de la vida y de la existencia vamos a escuchar y ver la encuesta yo pienso que es falta de conocimiento o falta de compromiso de los padres para estar al pendiente de los hijos que le pongan más atención a las personas que sientan que están un poco perdidos ¿no? simplemente pues pienso que es el resultado de una sociedad que se olvida muchas veces ¿verdad? y que no somos empáticos con las demás personas nada más pues desde los suicidios son de una situación bastante alarmante en la ciudad o incluso en el país sobre todo porque está afectando a personas jóvenes las enfermedades las enfermedades psiquiátricas como la depresión tienen una alta incidencia y se hacen más evidentes en estas fechas cuando empieza el invierno cuando empieza el invierno lamentablemente es una situación deplorable que hace pensar sobre la situación que se está viviendo que lleve a los jóvenes a los adultos a tomar una decisión de este tipo pues lamentablemente ¿verdad? es un caso lamentable que los jóvenes principalmente ¿verdad? son los que están pensando ahorita en el suicidio que pues ocurre por la falta de comunicación ¿verdad? en ocasiones que la comunicación ¿verdad? es la base de la comunicación de que tanto padres y hijos ¿verdad? este tuvieran un diálogo más más este claro al respecto ¿verdad? de la comunicación abierta para que los que estuvieran pues soltaran a toda la gente de que pues si no le tienen confianza a los padres o a un amigo o a un profesor ¿verdad? que ellos este comunicar está muy mal porque pues hace años a sí mismos ya a sus familias más cercanas yo opino que la vida es hermosa y hay que mantener con ese pensamiento despedimos en esta ocasión desde canal 77 de Easy Hidalgo del Parral Chihuahua transmitiendo desde la capital del estado Chihuahua Chihuahua hasta la próxima Una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realiza en Chihuahua existe el ICHITAIP la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos acércate al ICHITAIP visita www.ichitaip.org Fue mi error mi fantasía si quieres ser mi amante mírame no soy la misma de él y no me arrepiento de estar y quedarme sin nada si bien me lo un rocito de peluche de Taiwán una gájara de res en el mar y observo a la gente que está acompañada un rocito amarnos a donde va los muertos soñaré contigo si puedo dormir